¿Qué es el partido de Barcelona? ¿Cuánto sirven estos partidos? Sirve demasiado porque te ayuda a ver el equipo de cara al campeonato y eso es lo que queremos nosotros. Se les vienen dos partidos más amistosos contra Bois y Universitario. ¿Eso les servirá para llegar bien al inicio del partido? Sí, va a ser bonito. Va a ser bonito el día domingo en Lima, la tarde rozada, con público. Y eso nos va a servir para seguir preparándonos. Creo que ya los nuevos jugadores van agarrando la idea de juego del profesor. Lo que ya somos del año pasado ya lo tenemos claro, pero para ello tenemos que seguir trabajando el día a día y estos amistosos nos van a servir. ¿Los refuerzos se van ocupando a la idea de juego del equipo? Sí, como te digo, creo que han venido jugadores, buenos jugadores. A pesar de ello también son buenas personas. Creo que ya conocen el medio local y se van agrupando de la mejor manera. Bueno. 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 Bueno.